El Comité de Carnaval presentó el elenco artístico de las fiestas 2019. El ingreso a los eventos masivos será gratuito. Se presentarán en la quema del mal humor a desarrollarse el 27 de febrero, Merenglas. En la coronación de los Reyes Infantiles estará Morat. En el evento de coronación de los Reyes del Carnaval 2019 estarán Yair y Yuridia. En el primer masivo de Carnaval del sábado habrá actividades en el Zócalo y en el Malecón estará Tito Nieve. Van a venir artistas invitados para los paseos de lunes y martes. Viene Bárbara de Regil, que la hace Rosario Tijeras. Pedro Prieto del programa Hoy. Danit Michel del programa Cachor. Irving Peña de la Casa de las Flores. África Zavala, que es actriz Bernardo Flores. Carlos Marmén. Sofía Escobosa. Daniela Magún y Sara Corrales también del Señor del Azul. En el segundo masivo de Carnaval del domingo se contará con la presencia de Los Ángeles Azules. En el tercer masivo estará La Tracalosa. En el cuarto masivo el artista será sorpresa. También habrá actividades en diferentes plazas públicas de la ciudad de Veracruz. Y vamos a tener otros grupos también en la plazuela de la Campana y en el parque Obregón, que también los voy a nombrar, el sábado 2, al grupo Inca, Sembradores del Son, La Seleca, Nanche y Hobo y Pregoneros del Recuerdo en la plazuela de la Campana. En el parque Obregón a Guarumos, Cignes y Dille Platas. El domingo 3 de marzo vamos a tener en la plazuela de la Campana a zona 9, Los Matecoco de Max Gutiérrez, grupo Los Mismos, Pinteto Mocambo y también la Orquesta Moscovita de la Universidad Veracruzana. Y ese mismo día en el parque Obregón a Local Galipsi, Cignes y Escena 5. Y el lunes 4 también en el parque Obregón, Cignes con Curpus Rock y Escena 5 con Curpus Rock y Electro Rock. Las autoridades invitaron a turistas y residentes a disfrutar de las fiestas a desarrollarse del 27 de febrero al 5 de marzo. Boga Reyes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales.